6 litros de alcohol al 25% para que la mezcla resultante sea de 18%, me imagino. Bien, es una pregunta estudiante acerca de regla de mezcla. Bien, voy a hacer un gráfico, ya voy a hacer un gráfico. Bien, esta pregunta de regla de mezcla. Acá le voy a colocar 37 litros de alcohol al 25%. Bien, voy a hacer un gráfico. Muy bien, esa 36, ¿qué volumen de agua? Le vamos a agregar acá un poco de agua. Y al final vamos a tener otro envase. 25%, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Por acá me dicen que sale 14. Vamos a ver, Angelo. Entonces yo tengo por acá estudiantes originalmente. 36 litros de alcohol al 25%. Bien, 36 litros de alcohol al 25%. Ya dice que volumen para que la mezcla resultante sea de 18%, es lo que yo me imagino. La han colocado por ahí. Lo voy a poner aquí. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué volumen de agua hay que agregarle? No lo sé. Digamos de que son X litros. Como es agua, 0% de contenido alcohólico. ¿De acuerdo? Porque es agua. Podemos hacerlo de dos formas. Regla del ASPA o si no, de frente a aplicar la fórmula que nosotros ya conocemos. Grado, volumen, más grado, volumen, entre la suma de volúmenes y eso me daría entonces el grado medio o grado promedio. A ver, grado por volumen. Bien, el primer envase es de 25% de pureza, su volumen es de 36 litros. Le voy a colocar solamente 25 por 36, más el segundo de 0% de pureza, X litros, dividido entre la suma de volúmenes. Entonces, 36 más X, esto va a ser igual, 18%. Y esperamos. 25 por 36 vale 900. 0 por X vale 0. Este 36 se va a multiplicar al otro lado. Calculemos entonces, 36 por 18. 648. Más 18 por X, que vale 18X. Este 648 lo mandamos a restar, 900 menos 648 vale 252, igual a 18X. Entonces, el valor de X... 14. 252 entre 18. S igual a 14. Alternativa B. Bien, pregunta que viene. Problema número 2. La pregunta 2 dice, un comerciante mezcla tres tipos de café, cuyos precios unitarios son 4 soles, 3 soles y 3.50. Cuando me dice precios unitarios se refieren por cada kilogramo. En cantidad de 50, 30 y 20 kilogramos respectivamente, ¿no? ¿A qué precio debe vender un kilogramo de la mezcla para ganar el 50%? Muy bien. Vamos a hacer un gráfico de los tipos de café. ¿Qué es lo que se llama? Uno. 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 Por acá voy a colocar uno. Gracias por ver el video. Bien, hacemos entonces los gráficos de los envases. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de juntarlos hay que averiguar cuál sería el precio de costo medio o precio de costo promedio. ¿Qué sería el promedio ponderado? 50 por 4, precio por cantidad 4 por 50, precio por cantidad 3 por 30, precio por cantidad 3,5 por 20. Dividido entre la suma de las cantidades, ¿no? 50 más 30 más 20. Muy bien, el precio de costo, precio de compra va a ser igual. Calculemos ahora. A ver, 4 por 50 vale 200, más 3 por 30 que vale 90. Más 3,5 por 80, no, 3,5 por 20 era, ¿no? Le he puesto 80 ahí creo. 3,5 por 20 vale 70. 3,5 por 60, 3,5 por 60, dividido entre 100. 3,5 por 60. Yo creo que la ganancia es el 50 por ciento. El 50 por ciento de 3,6. ¿Cuál sería la ganancia del 50 por ciento de 3,6? La mitad de 3,60, un solo 80. Y por último, lo que te piden hallar es el precio de venta. Tú sabes de que el precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia. La venta será la compra 3,6, la ganancia 1,8. ¿A cuánto habrá que venderlo? 5,40. Habría que vender los estudiantes a 5,40 alternativa B. Ya está. Pregunta que viene. Número 3. El promedio de notas de 30 alumnos en el curso de historia es de 52. Si 6 de los alumnos tienen un promedio de 40, ¿cuál es el promedio de los restantes? Bien. También lo voy a hacer con promedio ponderado. Bien, entonces... Se le voy a poner... El promedio de notas de 30 alumnos en el curso de historia de 52. Dice, no sé, 6 de los alumnos tienen un promedio de 40. ¿Cuál es el promedio de los restantes? Bueno, ¿qué son por grupos? Pues a ver, el primer grupo... Que está formado por 6 alumnos, ¿no? Que tienen un promedio de 40. El grupo 2 son los restantes. Pero la media global es igual a 52. Mira, como en total van a haber 40, 40... No, 30 alumnos, dice, ¿no? Hay 30 en total. Pero ya tenemos 6 por arriba, tienen que haber 24 por aquí. 24, ¿no? Porque ese número de 24 te va a dar 30, que son 30 alumnos en total. La media no la conozco, digamos, de que haya sido X raya. Sin embargo, me dice que el promedio de todos ellos es igual a 52. ¿Cómo vemos el promedio? Cantidad por media, 6 por 40. Más cantidad por media, 24 por X. Entre la suma de las cantidades, 6 más 24. Eso de aquí vale 52. 6 por 40. 240 más 24 X. 6 más 24 vale 30 por 52. 1560. 24 X. 1260 menos... 1560 menos 240. 1316. No, 1316 no puede ser. 1560. 1560 menos 240. 1320 sería. Y por último, 1320 dividido entre 24. 15. 15. 1560. 1560, entonces, alternativa D. Bien. El problema 4. De 30 invitados, dice, ninguno tiene menos de 15 años, ¿no? Cuál será la máxima edad que dos de ellos pueden tener para que el promedio de edades, considerando las edades de todos los invitados, sea 18. 1560. Ninguno tiene menos de 15 años, o sea, tienen por lo menos 15, o sea, 15, 16, 17, o más años incluso. Ya, pero ninguno tiene menos de 15 años. Entonces, por acá le voy a colocar la edad. Tiene que ser mayor o igual a 15. Son 30 invitados. Bueno, vamos a ver. Quiero averiguar la edad máxima, la máxima edad que dos de ellos pueden tener. Acá tenemos la edad del primero, más la edad del segundo, más la edad del tercero. Hace el vigésimo octavo invitado, ¿no? Más dos de ellos. Ahí están los 30. Esta división. Esta división. Entre 30, porque son 30 individuos, dato, dice de que la edad promedio vale 18. Entonces, por acá diremos la edad del primero, más la edad del segundo, más la edad del tercero. Hasta la edad del vigésimo octavo, más A más B. 30 por 18, 540. Entonces, yo quiero averiguar cuál será la máxima edad. Para que A más B sea máximo, Para que esta suma sea máxima, esta suma tiene que ser mínima. Y para que esa suma sea mínima, cada uno debe tener la mínima edad. ¿Cuál es la mínima edad mayor o igual a 15? Es el mismo 15. 15 más 15 más 15 más 15. Más A más B. Hacemos lo que no va a maximizarlo, ¿no? 15 más 15 más 15 más 15, pero eso ocurre 28 veces. Entonces, le voy a colocar 15 por 28. Más A más B igual a 540. De manera de que A más B será 540 menos 15 por 28. ¿Veis? A ver, ¿quién es 240? 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 120, ¿verdad? Bueno, entonces, entre los 12, es decir, tendrían 120 años. ¿Qué es lo que se llama? Claro, entre los 12, tendrían 120 años, ¿no? ¿Cuál será la máxima edad que los de ellos pueden tener? Considerando las edades de todos los invitados, supongo que el promedio sea 18, me dice, ¿no? Para mí, ¿qué tal? 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 Sale 120, pero creo que uno puede ser teache que tengan 60-60, Pero ¿y qué tal que yo elijo 70-50? A mí me dicen la máxima edad que dos de ellos pueden tener. Bueno, que los dos a la vez puedan tener, me imagino, ¿no? La máxima edad que los dos al mismo tiempo puedan tener. Si yo elijo de que la máxima edad que los dos al mismo tiempo puedan tener, y ahí sí no hagamos de que hay veces iguales, en este caso ya diríamos de que A es igual a B y tendría que ser igual a 60. Bien, la pregunta 5. En un salón de clases, en un salón de clases, el 60% de los estudiantes aprobaron el examen de comunicación al revisar otra vez las evaluaciones. El docente se dio cuenta que de que seis de los estudiantes desaprobados en realidad habían aprobado. Finalmente, siendo el 72% de los aprobados. ¿Cuántos estudiantes dieron el examen? Porcentajes, ¿no? Regla de porcentajes. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces en el error y aquello que fue correcto. Hay 30 invitados. Ah, no, estoy acá, es el 4. Estoy en el 5. Y ahora sí. En un salón de clase dice el 60% de estudiantes aprobaron el examen. Para que tenga porcentaje fácilmente, voy a llamarle 100K. A ver, ¿qué más? El 60% dice que aprobaron. O sea, habría sido 60K. A ver, ¿qué más? Al revisar otra vez las evaluaciones, el docente se dio cuenta que 6 de los estudiantes de los aprobados en realidad habían aprobado. Finalmente, el 72%, siendo el 72%, los aprobados, ¿cuántos estudiantes dieron el examen? Quiero averiguar cuánto vale 100K. El 72% en realidad han aprobado. O sea, 72K. La cantidad de individuos sigue siendo lo mismo. 100. Ya lo que yo quiero averiguar. Ya está. Entonces, mira, por acá, por acá, por acá, por acá. En el caso del error, ahí habría 60 aprobados. ¿Y cuántos desaprobados serían el resto? Los dos 40. Sin embargo, no es así. Al revisar otra vez las evaluaciones, el docente se dio cuenta que 6 de los estudiantes desaprobados, en realidad habían aprobado. Finalmente, el 72% se le colocó acá al revés. Si el 72% los aprobados, quiere decir que ese 72K va acá arriba. Ya. Ahora sí. Entonces, el resto había desaprobado. Esa cantidad que se han pasado hacia arriba de 40K para que se vuelva a 28K, han pasado 12K. Pero ese dato, dice que son 6. Dice, al revisar otra vez las evaluaciones, el docente se dio cuenta que 6 de los estudiantes desaprobados, en realidad, habían aprobado. O sea, que eso acá vale 6. K sería un medio. Y nos piden calcular cuánto vale N. piden N es igual a 100K. Y 100 por un medio nos dará 50. Alternativa A. Ya está. La pregunta que viene, dice, al vender una moto a 5,000 soles, observó que gané el 50% del precio de costo. Más el 40% del precio de venta. Más 500 soles. Calcule el precio de costo. Bueno, el precio de costo no lo conozco. Ya me molesté en K también. Al vender se observó que gané el 25% del costo. más el 40% del precio de venta. Más el 40% del precio de venta. Más 500 soles. El precio de venta se conoce. Dice que fue de 5,000. Ya está. Entonces, veamos cómo será. Bueno, el precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia. El precio de venta es igual al precio de compra que le hemos llamado 100K. Ok, ya lo voy a dejar como simplemente el precio de compra es el 100% de sí mismo. No, la venta es el costo más la ganancia. Acá ya lo voy a colocar. Precio de venta es igual precio de compra más la ganancia. El precio de compra es el 100% de sí mismo. La ganancia es el 25% del precio de compra más el 40% del precio de venta más 500 soles, ¿no? Eso acaba de ser ¿quién? El precio de venta. Claro, ya sabemos que vale 5,000. Precio de venta que es igual a 5,000, ¿no? Precisamente es igual al precio de compra más la ganancia. Que ya sabemos, ojo, vale 5,000. A ver. Entonces, por acá tendremos 100% del precio de costo más el 25% del precio de costo sería 125% del precio de costo. Más 500. El precio de venta es el 100% de sí mismo. El 100% del precio de venta menos el 40% del precio de venta me va a generar el 60% del precio de venta. Ya está. Bien. Y ahora sí, yo quiero averiguar el precio de costo, ¿verdad? 125% del precio de costo más 500. 600%, 60% del precio de venta. 60 entre 100% por el precio de venta. El precio de venta que vale 5,000. ¿Está bien? Que vale 5,000. Ya esperamos. Sacamos aquí un par de ceros. Hay también un par de ceros. 125% del precio de costo. 60 por 50% me va a salir 3,000. 125% del precio de costo es igual a 125% por el precio de costo entre 100. Es lo mismo. Y 3,000 menos 500 me daría 2,500. Y operamos. Donde deducimos de que el precio de costo es... 3,125. A ver, 2,500. 2,000 sería, ¿verdad? 1,25. 2,000 sería, ¿verdad? 2,000 sería, ¿verdad? Alternativa D. ya está pregunta 7 dice calcula el interés que gana 4 mil dólares en un mes al 15 en un mes creo que creo que se ha ido ahí una cifra una pregunta acerca de arreglar interés 11% dice que lo voy a colocar acá acá tengo el libro menos mal y ahora sí entonces yo quiero calcular el interés que gana 4 mil dólares eso viene a ser el capital 4 mil dólares en 11 meses pero me dicen al 15% trimestral una tasa del 15% trimestral se refiere en 15% cada 3 meses ¿cómo sería por cada mes? sería 5% por cada 5% mensual claro no 15% trimestral equivale al 5% mensual son tasas equivalentes quiero averiguar cómo es el interés y sabemos que el interés es igual capital por la tasa multiplicado por el periodo de tiempo y reemplazamos el capital que vale 4 mil la tasa que es el 15% al 5% y el tiempo que sería de 11 meses ¿cuánto me dará? 2 mil 2 mil 200 dólares alternativa B bien la pregunta 8 al dividir dice un capital en tres partes se impone la primera al 3% bimestral la segunda al 12% se me sale en la tercera al 1% mensual actualmente producen el mismo interés y además se sabe que el total invertido es de 26 mil soles indicada la mayor de las partes bueno vamos a ver se divide el capital en tres partes ¿verdad? el capital uno le voy a llamar este capital me dice se impone la primera parte del 3% bimestral ya está la segunda al 12% semestral letra 0 al 1% mensual anualmente anualmente se refieren a lo largo de un año un año chicos ¿cuántos bimestres tendrá? tiene seis bimestres ¿cuántos semestres tendrá el año? dos semestres ¿cuántos meses tendrá un año? 12 meses dice que anualmente producen el mismo interés eso significa de que el interés 1 es igual al interés 2 y es igual al interés 3 además se sabe que el total invertido es 26 mil dice ¿no? anualmente se sabe que el total invertido es 26 mil o sea la suma además es igual a 26 mil indica la mayor parte bien entonces para el primero el interés es igual a capital tasa tiempo ¿no? el capital que vale A la tasa que es el 3% bimestral a lo largo de seis bimestres el segundo el capital que vale B la tasa que es el 12% semestral el tiempo que es un par de semestres y el tercero capital que vale C la tasa es al 1% mensual y el tiempo que es de 12 meses ya está faltan los porcentajes bien bien ya esperamos simplificamos todos los porcentajes por aquí por acá por allá todo lo voy a dividir entre 6 o sea con sexta no sexta vale 1 sexta vale 2 sexta vale 2 también A por 3 por 1 es igual a 3A B por 2 por 2 es igual a 4B C por 1 por 2 vale 2 veces C y todo lo voy a dividir entre 12 todo lo divido lo divido entre 12 al dividir entre 12 3A entre 12 me daría A cuartos 4B entre 12 me daría B tercios 2 por C entre 12 me daría A c sextos y yo le puedo igualar una constante K y decir de que A sería como 4K B sería como 3K y C vale 6K dice a ver además se sabe que el total invertido es 26.000 la suma de las partes es la totalidad A más B más C 4K más 3K más 6K 13K se tiene que ser igual a 26.000 K sería 2.000 indica la mayor de las partes C es el mayor y es lo que me piden por lo tanto la mayor de las partes C 6 por K 6 por 2.000 12.000 ya está bien la siguiente pregunta se tiene una letra pagadera en 30 días uy pero esta caída es de real descuento ya voy a ponerles un quiz y primero hasta donde hemos avanzado acerca de regla de interés y después otro de regla de descuento lo vamos a acabar evidentemente pero como son varios temas vamos a ver Bueno, les voy a dar poco más de 15 minutos, una serie de preguntas para que ustedes puedan resolver acerca de la primera parte abordada con interés simple y todo ello. Y después de ahí, de ese tiempo, termino de resolver las preguntas y finalizaríamos con algunas preguntas de estadística, ¿está bien? O de descuento en todo caso. Bueno, dependiendo de cómo resulta esto. Si lo hacen bien, o si por lo menos pasamos el 60%, significa que estaríamos bien en lo que viene a ser la parte de matemática financiera. Pero sí, no están tan bien que, digamos, tendría que ponerles más preguntitas, indicarles obviamente cuál ha sido la respuesta, la forma de resolverlo. Y otra más pregunta para que quede. La idea de repaso es que lo hagan bien, obviamente. Ingresen chicos ahí, ingresen. Con su nombre se pide o no se pueden olvidar. A ver, el que no entra a participar, yo no le puedo inventar notas por si acaso. Ingresen con su nombre pedido, no vale colocar apodos ni nada por el estilo. A ver, el que no entra a participar, yo no le puedo inventar notas por si acaso. Gracias. 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 Ya, entonces, en vista de que lo han hecho gran parte de los estudiantes, muy bien, vamos a pasar a la resolución de las últimas preguntas. Gracias. Bien, vamos a dejar de compartir por acá esta zona. La pregunta nueve entonces. La pregunta que viene es acerca de la regla de descuento. Dice, se tiene una letra de 6.000 soles pagada en 30 días, al 12% anual. Esta letra fue negociada luego de 10 días de la firma. Calcule el descuento comercial y el valor actual. Pero vamos a ver. Si se tiene una letra de 6.000 soles, eso viene a ser el valor nominal. Ahí está. Pagadera en 30 días. Tiempo de vencimiento. 30 días. Al 12% anual. Bien, el periodo de tiempo, 30 días, equivale también a un mes, un mes comercial. Una tasa del 12% anual equivale al 1% mensual. Ya está. Entonces, ¿qué más? Calcule el descuento comercial y el valor actual. El descuento comercial es igual Valor nominal por la tasa multiplicado por el periodo de tiempo. Y esperamos. Valor nominal es igual a 6.000. La tasa es al 1% y el periodo de tiempo es igual a 1, un mes. El descuento comercial va a ser igual. 60. 60 soles es el descuento, ¿no? Bueno, ¿y qué más me piden ahora el valor actual? Ya tenemos el valor del descuento comercial. El valor actual comercial es igual Valor nominal menos el descuento comercial. Vale. Muy bien, entonces por acá le voy a colocar valor actual comercial. Valor nominal es igual a 6.000. Menos el descuento que vale 60. No dice 1.000 menos 60. 1.940. 5.940. 5.940. 5.940. 5.940 estudiantes. ¿Sería entonces qué alternativa? La C. El siguiente problema número 10 dice una persona debe pagar una letra de 5.000 soles. El 13 de abril, ¿no? Dice, paga el 4 de marzo, 4.950 soles, ¿no? ¿Cuál fue la tasa descontable? Voy a hacer una línea del tiempo. Debe pagar una letra de 5.000 soles, eso viene a ser el valor nominal. Ahí está, 5.000. El 13 de abril. Ahí es cuando se vence. Pero dice que lo va a pagar el 4 de marzo. ¿Cuántos días antes del vencimiento lo está pagando? Vamos a averiguar. A ver, vamos a ver. Marzo. Y por acá abril. Estamos el 4 de marzo. Marzo tiene 31 días. Si estamos el 4 de marzo, para que se acabe, faltarían 27 días. Abril tiene 30 días, sin embargo, yo veo que solamente voy a avanzar hasta el 13 de abril, nada más. 40 días. 40 días. Ya está, muy bien. Dice que paga solamente 4.950. Eso viene a ser el valor actual. El descuento comercial viene dado por la diferencia. Valor nominal menos el valor actual. 5.000 menos 4.950. Sería de 50 soles. Ya está. Ahora, el descuento ya sabemos que es igual el valor nominal por la tasa por el tiempo. Valor nominal se conoce, es igual a 5.000. La tasa no la conozco, es lo que yo quiero averiguar. El periodo de tiempo a lo largo de 40 días. Voy a leer primero cuál es el valor de la tasa diaria. Y luego lo multiplico por 360 para averiguar cómo sería el porcentaje anual. Ya está. Muy bien, ya esperamos. 100 con 100, 50, 50. R es igual a 1 entre 40. Ya, pero 1 entre 40 no se puede, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar acá. Lo multiplico por 360. Claro, R por ciento sería 1 entre 40. 1 sobre 40 por ciento. Pero eso de acá va a ser mensual. Para llevar a un régimen anual por 360. La tasa será entonces 360 entre 40 por ciento anual. Ahora sí. Esta tasa corresponde 360 entre 40 9 por ciento anual. Recuerdo 9 por ciento anual estudiantes alternativa C. Listo. Pregunta 11. Acerca de estadística. Dice, dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, calcula qué porcentaje tiene por lo menos 13 años. El total de sujetos, la cantidad total de individuos, lo voy a calcular por acá. 6 más 7 vale 13, más 8, 21, más 4, 25, más 12, más 3, 40. Lo que tiene por lo menos 13 años de 13 se adelante. Por lo menos 13 años, la suma. 4 más 12, más 3, 19. Ahora hay que averiguar el porcentaje. el tanto por ciento. 19 entre 40 por 100 por ciento. Y esperamos 47,5 por ciento. 47,5 por ciento estudiantes, eso de acá sería alternativa D. La pregunta 12. Se tienen los siguientes datos clasificados en esa tabla. Nos completa el cuadro y calcula la marca de clase 3, la frecuencia acumulada 2, la frecuencia relativa 5, la frecuencia relativa acumulada 4. Bueno, veamos. La marca de clase la suma entre 2. 20 más 30, 50, la mitad de 25. 35, 45, 55 y 65. Siempre va a ser la semisumo. El último, por ejemplo, 60 más 70 vale 130 entre 2, 65. Por acá ven zigzag. 2 más 4, 6 más 5, 11 más 6, 17 más 3 igual a 20. 20 va a ser entonces el tamaño. él siempre vale 1. Ahora, h es igual a f entre n. O sea, este f yo lo divido entre n. O sea, entre 20 voy a tener h. 2 entre 20 vale 0,10. 4 entre 20 es 0,20. 5 entre 20 es 0,25. 6 entre 20 es 0,30. 3 entre 20 es 0,15. Ahora, acá también el zigzag. 0,10. más 0,20 es 0,30. Más 0,25 es 0,55. 0,30 es 0,85 más 0,151. Es correcto. La marca de clase 3 más la frecuencia acumulada 2 más la frecuencia relativa 5 más la frecuencia absoluta acumulada 4. X3 vale 45. F2 vale 6. H3 0,25. H mayúscula sub 4 0,85. 0,85 más 0,25 esto vale 1,1. 45 más 6 51 más 1,1 52,1. 52,1 sería entonces la F profesor ahí pide H5 sería 0,15 H5 0 0,15 tenés razón tenés razón tenés razón a ver 0,85 más 0,15 me va a salir 1 1 más 45 más 6 me va a dar 51 más 1 52 ahora sí la ve la pregunta 13 ya voy a convertir entonces a pdf para poder compartirles el desarrollo ¿de acuerdo? abre un momento ¿de acuerdo? te mu equipe como ¿qué Gracias. 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 Si, se puede ver...Ya, ok. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a finalizar. Ya listo. Muy bien. Yume y Brigitte también. ¿No? Inerva. Lo han hecho todo bien. Gente rosa. Bien chicos. Ahora voy a ir trasladando estos resultados en mi registro. como la participación que han tenido el día de hoy y vamos a finalizar viendo un video matemático a ver un momento por favor Gracias por ver el video El 13 de septiembre de 1959 el Luna 2 fue el primer objeto hecho por el ser humano que alcanzó otro mundo, la Luna El miércoles 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio a bordo de la Vostok 1 El 21 de julio de 1969 Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de otro cuerpo celeste El 15 de diciembre de 1970 la sonda Venera 7 realizó el primer aterrizaje exitoso en otro planeta El 25 de agosto de 2012 la sonda Voyager 1 a poco más de 19.000 millones de kilómetros del Sol dejó atrás la heliopausa siendo el primer objeto creado por el ser humano en alcanzar el espacio interestelar Hola, bienvenido a hacer de ciencia y se espera que el próximo gran paso para la humanidad sea la llegada del hombre a Marte en la década de 2030 pero una vez ocurra esto ¿Cuál será el siguiente gran paso? pueden ser muchos uno, por ejemplo, podría ser la construcción de una nave capaz de ir a velocidades cercanas a la de la luz o la llegada a un exoplaneta o el contacto con una civilización extraterrestre o el descubrimiento de un universo paralelo pero, ¿cuál es el límite? el límite es c 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz cuando uno piensa en la expansión del ser humano por el vasto espacio suele imaginarse como el sumum de todo a una ciencia extendida por toda la galaxia por toda la Vía Láctea es increíble pararse a pensar en que puede que nuestros descendientes logren algún día tal hazaña pero, ¿se podrá lograr algún día realmente? Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol se encuentra a 4,22 años luz de distancia representar las distancias usando esta magnitud el año luz resulta muy práctico pero no es nada representativo porque 4,22 años luz es una distancia colosal sin ir más lejos si se hiciese un viaje a la velocidad de 11 kilómetros por segundo la velocidad más alta jamás alcanzada por un ser humano en una nave espacial se tardarían 115.000 años y sólo para ir luego faltaría volver el viaje completo duraría más que toda la existencia hasta ahora de la humanidad pero podríamos ir más rápido si consiguieramos ir a un 99% de la velocidad de la luz sólo tardaríamos unos 7 meses aunque eso sería sólo para los habitantes de la nave porque en la Tierra verían algo distinto cuando volviésemos habrían pasado 8 años mientras que para los tripulantes sólo habría pasado poco más de un año y este es el segundo problema tal y como predice la teoría de la relatividad como más rápido va un objeto más lentamente pasa el tiempo para él es decir que como más rápido va un objeto más hacia el futuro viaja imaginemos que estos dos objetos están inicialmente en un mismo instante de tiempo ahora este objeto que se ha movido ha viajado muy ligeramente pero ha viajado hacia el futuro si esto se aplica a los viajes con naves espaciales como más rápido vayamos más rápido viajaremos hacia el futuro y eso tendría consecuencias bastante malas porque al volver de un viaje decente hacia otra estrella o hacia otro exoplaneta muy probablemente nuestros seres queridos ya habrían muerto y a lo mejor los cambios que habrían alimentado la Tierra serían demasiado grandes para que nos pudiésemos adaptar una vez hubiéramos vuelto del viaje pero ¿y si no hacemos caso de esto e ignoramos este pequeño contratiempo y nos ponemos a viajar hacia otras estrellas otros planetas otras galaxias no, a ver, calma hemos dicho que para viajar una estrella más cercana a la Tierra tardaríamos siete meses pero es que para viajar al planeta más parecido a la Tierra encontrado hasta ahora necesitaríamos 67 años esto no es viable ¿quién emprendería un viaje que no acabaría en su vida? esto es muy deprimente visto así parece que el ser humano no irá más allá del sistema solar pero afortunadamente existen dos posibles soluciones aunque es importante destacar que estamos entrando en un terreno de la física completamente teórico cuyas conclusiones aún no se han podido poner en práctica y por lo tanto no es seguro que sean soluciones definitivas la primera solución son los agujeros de gusano son predichos por la teoría de la relatividad general y en esencia no son más que dos puntos del espacio-tiempo conectados entre sí permitirían viajar entre dos puntos muy alejados del universo de forma instantánea se ha hablado mucho de estos elementos aunque siempre en el ámbito de la ciencia ficción pero ¿existen o no? se sabe que un tipo hipotético de agujeros de gusano los de Lorentz son posibles dentro de la física el problema es que requieren de materia extraña la materia extraña se podría definir como un líquido que contiene tres gustos tres tipos de quarks los quarks son los nutrientes fundamentales de la materia los neutrones por ejemplo están formados por dos tipos de quarks dos quarks abajo y un quark arriba la materia extraña está compuesta fundamentalmente por quarks no unidos de los tipos arriba, abajo y extraño esta materia aún no ha sido detectada aunque se cree que existe en el núcleo de las estrellas de neutrones y más especulativamente en forma de gotitas llamadas estrangeles que pueden ser del tamaño de gotitas de agua hasta del tamaño de estrellas llamándose estas estrellas de quarks aunque de momento la materia extraña sigue siendo eso materia desconocida que aún no se sabe ni si existe antes hemos visto que el principal límite es que ninguna nave puede viajar por el espacio más rápido que la velocidad de la luz pero ¿y si en vez de viajar por el espacio nos movimos con el espacio? esta es la ixs enterprise luce espectacular es una nave superlumínica conceptual diseñada en 2013 por Harold White un científico de la NASA que se basó en los trabajos de Miguel Alcubier un mexicano conocido por haber desarrollado un modelo matemático llamado la métrica del cubier que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar el principio físico que sostiene que nada puede superar dicha velocidad consiste en el empuje por curvatura que es la segunda solución este método permitiría viajar a velocidades varias veces más rápidas que la de la luz pero sin padecer los efectos relativistas que conlleva como la dilatación del tiempo o los incrementos de masa la idea básica de esta tecnología es crear alrededor de la nave una pequeña burbuja en el espacio-tiempo y generar distorsiones en este para que la burbuja se aleje del punto de origen y se aproxime a su destino las distorsiones generadas serían de expansión detrás de la burbuja alejándola del origen y de contracción delante de la burbuja acercándola al destino la burbuja warp se situaría en una de las distorsiones del espacio-tiempo sobre la cual cabalgaría de manera análoga a como los surfistas lo hacen sobre una ola de mar pero la ix enterprise es sólo eso una idea dado que requeriría también de materia extraña y de muchísima energía según Sean Carroll, un cosmólogo especializado en relatividad general es decir, una de las personas que más sabe sobre empuje por curvatura esta tecnología es muy improbable que funcione algún día según él, para poder impulsar la nave se necesitarían 350 kilogramos de materia y 350 kilogramos de antimateria que produjesen la energía necesaria 350 kilos de materia son fáciles de encontrar pero 350 kilos de antimateria no lo son tanto porque la antimateria es la sustancia más cara del mundo actualmente un solo gramo de antimateria cuesta alrededor de 100 billones de dólares pero seamos optimistas e imaginemos que el coste del gramo se redujese a 10 mil millones de dólares entonces el fuel para un viaje con una nave de empuje por curvatura costaría 3,5 mil billones de dólares o lo que es lo mismo la riqueza producida por todo la probabilidad de que algún día se logre viajar con una nave de empuje por curvatura es mucho menor que un 1% y las posibilidades de que suceda en los próximos 100 años es de menos de 0,01% sin embargo, y esto es realmente lo más importante en ningún momento se dice que dicha tecnología sea imposible seamos optimistas porque, por ejemplo, en 2011 la NASA anunció que se habían detectado enormes cantidades de antimateria en los cinturones de Van Allen unas zonas de la magnetosfera terrestre o en abril de 2015 científicos lograron hacer que un pulso láser viajase más rápido que otro posiblemente apuntando a la primera evidencia de una burbuja de curvatura del espacio-tiempo al fin y al cabo es eso cuestión de tiempo uno de los principales argumentos utilizados para defender que los viajes interestelares son imposibles es el de que si dichos viajes fuesen imposibles la Vía Láctea ya debería estar colonizada por alguna civilización extraterrestre y no lo está por lo que... dichos viajes son imposibles, ¿no? pero... piénsalo de otra forma la primera civilización extraterrestre en colonizar la Vía Láctea no se encontraría con ninguna otra civilización al principio por lo que podría pensar que la tecnología necesaria para desarrollar la expansión o la colonización sería imposible pero me dirás ¿qué me estás contando? ¿que el ser humano es una de las primeras especies que está intentando colonizar la Vía Láctea? pues... ¿por qué no? pongamos los números sobre la mesa la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años que es también aproximadamente una tercera parte de la edad del universo 13.700 millones de años con esto quiero decir que en todo el tiempo que ha existido el universo solo caben tres generaciones de planetas tierras puede que seamos una de las primeras civilizaciones de esta galaxia porque realmente no ha habido tanto tiempo si comparamos el tiempo que lleva existiendo el universo con todo el tiempo que le queda es muy joven alguna especie tendrá que ser la primera en colonizar la galaxia ¿por qué no podemos ser nosotros? es difícil imaginar los límites que tendrá nuestra especie la naturaleza humana siempre ha sido así la clave de nuestra supervivencia y lo que nos hace ser tal y como somos fueron y serán la exploración y la curiosidad esa ansia innata por saber cómo funciona todo y por llegar hasta donde nadie había llegado jamás si nos hubiéramos quedado en África probablemente nos habríamos extinguido si ahora nos quedamos aquí puede que también la tierra es ahora lo único que tenemos debemos cuidarla como si fuera nuestra madre pero tarde o temprano la humanidad será mayor de edad este planeta no podrá acogernos para siempre así que si queremos sobrevivir debemos buscar otros hogares puede parecer algo imposible de hacer pero ¿quién les hubiera dicho a los humanos primitivos que acabaríamos pisando esa pálida luz blanca que veían en el cielo por las noches? muchas gracias por ver el vídeo y adiós bien chicos bueno una vez más gracias por haberse conectado por haber participado también en la clase y resuelta las preguntas adicionales ¿no? doce creo que fueron en total cinco o siete conmigo sería hasta la siguiente oportunidad nos vemos chicos chau chau jaja hasta tres hasta tres hasta tres Gracias por ver el video.